Las víctimas eran amenazadas con la destrucción de sus estaciones de gasolina mediante incendios o artefactos explosivos improvisados, si no cumplían con una cuota de 12 millones de pesos. Son señalados presuntamente de participar en seis casos de extorsión en la región y de realizar la exigencia económica a las víctimas. El operativo comenzó a través de una llamada a la línea 165 del GAULA. La víctima alertaba sobre la presencia de dos sospechosos implicados en un acto delictivo. Si el propietario no realizaba el pago, amenazaban con incinerar o lanzar artefactos explosivos improvisados a las estaciones de servicio. Se les imputó los delitos de extorsión agravada, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. En la audiencia, un juez de la República dispuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Se les incautó dinero en efectivo, un revólver calibre 38, cinco cartuchos para la misma arma y dos teléfonos móviles. En lo corrido del año van 97 personas capturadas por delito de extorsión, 82 de las cuales han sido cobijadas con medida de aseguramiento en centros carcelarios. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.